Esto es Acción 10 cara a cara con la noticia, les saludamos con mucho gusto Maribel Montenegro, Jocelyn Medrano y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal muchachas? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya listas, preparadas para informarle de lo más relevante en ese día y Daniel Obando comienza con nuestras noticias. Así es muchachas, incontenible cifra de muertos en accidentes de tránsito. En Esquipulas, Matagalpa, un camión cargado con bebidas se volcó, en la tragedia perdió la vida el ayudante del conductor. Detalles en el siguiente reporte. En el kilómetro 93 de la carretera Esquipulas-Matagalpa fue el escenario de un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo al conductor de este camión cargado de jugos y cervezas gravemente herido y a su acompañante fallecido tras volcarse el pesado vehículo en una curva. Ante la emergencia, dos unidades de Cruz Roja de Managua se movilizaron en menos de 50 minutos hasta el lugar para rescatar al conductor identificado como Germán Zúñiga Molina de 34 años, quien había quedado atrapado entre el metal retorcido de la cabina. De igual forma recuperaron el cuerpo del pasajero de identidades conocida. Mucho! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque cuando estaba sola me daban información de que se metían los vagos de la calle, se metían a fumar, a hacer cosas y como estaba sola entonces tenían acceso a la casa por la puerta que estaba sin cerradura, solo con el pasado. Los vecinos más cercanos no lograban procesar el suceso, mostrándose desconcertados. Yo me estoy dando cuenta hasta ahorita que ella viene, ¿por qué? Porque ayer ella vino de Costa Rica y me dice, fíjate qué hacía haciendo, llama a la policía, pues lo llama a los medios para ver qué hay ahí. Porque aquí nunca se había visto esto, jamás de lo jamás, jamás se había visto esto y alarmado porque uno nunca esperaba eso. Detectives e investigadores se presentaron hasta el barrio Sol de Libertad en el Distrito 7 de la capital. Allí practicarían los estudios necesarios para confirmar que se trata de restos de una persona. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Capturan a una mujer señalada por robo y staff en prejuicio de dos ciudadanas quienes, bajo engaño, lograron citarla en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya. Claudia Rivas nos informa desde Control de Estudio. Adelante, Claudia. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Hoy su Yen Ruiz Polanco, de 34 años, fue citada por unas presuntas víctimas en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya, donde una de ellas, de nombre Alba Ballestero, le iba a continuar, según ella, entregando 3.000 córdobas que le enviaba su mamá ya anciana, la cual asegura que le ha entregado una fuerte suma de dinero, 38.000 córdobas en parte, porque con la promesa de que le iba a conseguir una visa americana a los nietos de una anciana, que es su mamá. Asimismo, María Jesús Sevilla Raude es otra de 50 años, que también la señala por los presuntos delitos de hurto con abuso de confianza. Ella asegura que era un asistente del hogar, su Yen era asistente del hogar, y un día se desapareció con 11.500 córdobas. Las dos mujeres se contactaron en Facebook y precisamente le tendieron lo que ellas llaman una trampa. Porque como ella le quita los reglas a mi mamá, y entonces la vez pasada, tranquilamente vino, tranquilamente como casi nada, y me dicen, mamá, ella te va a entregar, me dice el CIN, ¿qué CIN me va a entregar? No me entrega nada, porque no existe tal CIN. Yo le dije, no le entregue dinero, que esté una estafadora, no le entregue dinero. Y eso me lo voy ahora en la mañana. Usted no va a entregar nada de dinero, le digo, porque esta mujer es una estafadora, hagámosle, le digo, la trampa. Y así fue que le hicimos trampa, porque esta mujer ya no la aguantamos, que anda robándole a todo mundo. Intentamos también conocer la versión de su Yen Ruiz, pero optó por no brindar declaraciones. Vamos a continuar escuchando a las dos supuestas afectadas, quienes ya refería a una de ellas, que su mamá, como es muy anciana, le cree todo lo que le dice, la promesa de conseguirle, más atrás, la promesa de conseguirle visa americana y también de cierta cantidad de láminas de CIN. Así es que le han entregado dinero y hasta el momento nada. Vamos a continuar escuchándola. La mamá me lo dijo personalmente la última vez que yo la vi, ella, y que se niegue y póngamele la cámara. Si no dio resultados, ¿por qué le continuó dando dinero? No, es que ella era que siga los oficios de mi casa, era de confianza. Ella me pagaba, pero una de esas que me fui, porque yo soy negociante, a vender. Ella vino y se fue por detrás, se fue con todo. En el barrio nadie la quiere porque a una señora le quitó dinero, porque le va a sacar, le va a echar preso al esposo porque ella es abogada. Ella se hace pasar por abogada, se hace pasar por agente de inmigración, se hace pasar por licenciada en literatura y miren la facha que antes esta mujer. ¿Trabajaba como doméstica? Como doméstica, trabajaba en mi casa. ¿Y eso que era abogada? No, yo sabía que ella no era abogada, yo a la gente le decía, no es abogada. No, yo estaba consciente que no era abogada, que era una simple trabajadora de la casa. Yo se lo decía a la gente, no, no se venga. ¿Y que ella le podía sacar una visa? No, a mí no me ofreció visa, a ella. Ella me contactó por medio de la visa y yo le dije en la mañana, no hija, no le dé dinero, este es una estafadora, la ando buscando. Entonces me dice, hagámosle, me dice una trampa, venga si usted. Le digo, no, a mí me ha dicho que me vaya a matar porque me dijo que... Vamos a ubicar solamente para dejar constancia que intentamos conocer la versión de Sujen Ruiz, quien era custodiada por policías en el kilómetro 14, carretera a Masaya, pero ella optó por no brindar, no referirse al tema. Incluso le preguntamos qué decía, las acusaciones, que si se iba a defender, pero ella optó por el silencio. Más detalle en nuestra edición estelar. Gracias, Claudia Rivas. En otras noticias, choque frontal entre dos vehículos cerca del mercado de Huigalpa deja a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Detalles de esta y otras noticias con nuestra corresponsal, María Auxiliadora Aragón. El fuerte impacto frontal entre dos vehículos dejó como resultado dos personas lesionadas. Una de ellas fue trasladada a la emergencia del Hospital Asunción por miembros de la Dirección General de Bomberos y la otra fue atendida en el lugar por socorristas de Cruz Roja. El hecho ocurrió en las cercanías del Mercado Mayales en la ciudad de Huigalpa, kilómetro 140, sobre la carretera Huigalpa-El Rama. Los monté en Estel Claro y vienen para el Hotel Mazahua. Entonces yo estoy parado en parte de aquí para entrar aquí a Mazahua. Y en el momento cuando miro que el vehículo viene de frente, me quiso más agarrar el timón y hasta ellos dos venían atrás de pasajeros. ¿Quién te impacta de frente? Hyundai. Ajá. ¿Yunday? ¿Conducido por quién era? Ahí está en estado de edad el muchacho y él se quiere dar a la fuga y nosotros lo estamos deteniendo. ¿La persona que resultó lesionada? Es una señora que iba. ¿A dónde viajaba? En la parte delantera del asiento. ¿Venía con vos? Sí, venía con vos. Venía con vos y la hija de ella. De repente me invadió la vida y nos pegó de frente. Fue así, de repente. Solamente golpes ahí, me un poco la nuca y me metió la boca, pero de ahí no pasó más. Una pobre señora que iba adelante fue la que pegó la cara en el vidrio y iba bien enclamada. Agentes de tránsito investigan las causas de este accidente de tránsito. El joven Jason Pérez, de 21 años, resultó con lesiones de consideración en su pierna izquierda al impactar su motocicleta en que viajaba contra un camión en la comarca Santa Rita, sobre la carretera Jucalpa del Rama. El lesionado fue auxiliado y trasladado a la emergencia del Hospital Asunción por socorristas de Cruz Roja. Era un motorizado, se repaló, pero ahorita está lloviendo. Se llama Jason Pérez, le da 21 años. ¿Qué presenta? Una herida abierta en la rótula. ¿Le impactó con qué? Con un camión. ¿Un camión? Sí. ¿En el sector de Santa Rita? Sí, en el sector de Santa Rita. ¿Inestable? Sí, bien estable. Todo lo que hacemos nosotros, las 24 horas siempre activado. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Mermúdez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Los conatos de incendio causan daños en una vivienda del barrio San Judas. Los bomberos presumen que el incendio se originó en una improvisada conexión eléctrica. Claudia Rivas nos informa nuevamente desde Control de Estudio. Adelante, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos informando. Es la vivienda de doña Hilda del Carmen Castillo, de 63 años, en el barrio San Judas. Debe llamar la atención. Esa también es la intención de esta información. llamar la atención a todas aquellas personas que tienen conexiones inadecuadas. Porque, gracias a Dios, en este caso, llegaron a tiempo los bomberos. Pero imagínense que están, si usted no tiene una conexión adecuada, está en riesgo la vida de sus seres queridos y también sus bienes materiales que con mucho sacrificio ha logrado obtener. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del Teniente Fan Oribarra, quien se presentó ante el llamado en este conato de incendio. Escuchemos parte de lo que nos referían. En el momento de que había un incendio en la vivienda. Pero al llegar al lugar, pues, contactamos de que era un cortocircuito. Encontrándonos, pues, que hay conexiones inadecuadas, como ustedes pueden ver. Alambre protoduro con alambre número 12, lo que estaban pegados de un solo de la línea cometida, hacia la vivienda. No tenían este respectivo breaker. Lo que eso provocó, que se recalentara el alambre número duplex, originándose, pues, el circuito. Viniendo nosotros a tiempo, pues, evitando el incendio. ¿Qué es lo recomendable? Pues, lo que le recomendamos aquí en la vivienda, como ustedes pudieron hacer las tomas, pudieron observar, pues, hay conexiones inadecuadas. Le recomendamos a la dueña de la vivienda de cambiar el sistema eléctrico. Porque, en sí, pues, está bastante deficiente. ¿Cuál es el llamado que le harían a la población en general? Porque este no es solo un caso. Sí, el llamado general que nosotros siempre hacemos a la población. Los bomberos siempre andamos, visitan los hogares, andamos dando recomendaciones, ¿verdad? Nosotros lo que le hacemos es eliminar los alambres número duplex, por alambre número 10, número 12, protoduro, multifilar, para así que eviten cualquier catástrofe de su vivienda, darle mantenimiento a las cajitas de breaker, evitar que haya telaraña, cualquier suciedad, alejar de los tomas corrientes, cualquier tipo de papelería, productos químicos, para así evitar cualquier incendio. ¿Aproximadamente cuántos casos registran de conatos o de incendios por este tipo de situaciones? Bueno, aproximadamente, si me pregunto al día, ¿verdad? Se nos da unos 7 o 8 a nivel de Managua. Escuchamos al teniente Fanor Ibarra, va a sí mismo, vamos a conocer la versión de doña Hilda del Carmen Castillo, ella es la propietaria de esta vivienda, quien estaba muy sorprendida, pues asegura que en la misma habitan 10 niños. Sabía y le hizo mal. Ahora de que este de pronto, miramos que estaba agarrando juego la casa, y como tenemos bastantes niños, entonces el uno corrí, el otro para acá, y como estamos todos los tres adultos, entonces usted sabe de que eso los puso bien nerviosas, porque eran llamaradas, que gracias a Dios no corrió a más. Ella asegura que de inmediato procederá a acatar las recomendaciones de los bomberos para evitar una tragedia en su hogar. Hasta aquí esta información, regresamos a estudio. Gracias, Claude. Y ahora Maylin Flores nos preparó un resumen con las noticias más relevantes enviadas por nuestros amigos televidentes a la línea de WhatsApp. Al momento de la noticia, y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Aparentemente una pasada de cuentas es lo que llevó a la muerte a este ciudadano de nombre Juan II Hurtado Sosa, de 38 años, luego que tres sujetos lo interceptaran en una moto propinándole dos disparos, uno al lado del corazón y otro por el cuello. Uno de los implicados, según testigos, responde al nombre de Denis Moreno Cacer. El suceso ocurrió en el municipio de Cucrejil, en el Caribe Sur. Esta camioneta se estrelló en las paredes de una casa ubicada en el barrio Panasmo, Verana, en Estelí. Según nuestro reportero 10, el conductor del vehículo iba en estado de ebriedad cuando sucedió el hecho, destruyendo parte de la casa de la señora María Mercedes González, quien afortunadamente no resultó lesionada. El conductor responde al nombre de Carlos Altamirano. Aparentemente por los fuertes vientos se cae un árbol de Malinche, llevándose entre sus ramas parte del tendido eléctrico en el barrio José Dolores Estrada, por la terminal de la ruta 108 en carretera norte. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Desde hace unas semanas se encuentra en mal estado este tubo de agua potable ubicado del CDI Sol de Libertad, media cuadra norte, en las Américas número 1. Urge su reparación. Por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, se rebalsó el río El Cuá, ubicado en el departamento de Ginoteca. Todos los pobladores aledaños del barrio Santiago Morán temen que suceda una tragedia. Para Acción 10, Malin Flores Vázquez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Continuamos con más informaciones. Un fuerte aguacero con vientos derribó un árbol y las paredes de una vivienda de Son Masaya. Detalles en el siguiente bloque con noticias departamentales. La fuerte viento sumado a la gran cantidad de lluvias cada día a la noche de este pasado miércoles en la ciudad de Masaya, hizo que la pared de una vivienda ubicada en la Cruz Roja, media cuadra del sur, colapsara. El lugar funcionaba como un gimnasio y según el entrenador del local, a orillas se encontraba un árbol, el cual al momento del fuerte ventarrón se desplomó junto a la pared. Viento con lluvia, entonces el palo se encontraba pegado a la pared, en postrada. Entonces eso se tendía a saber que en cualquier momento podía caer. Por fortuna al momento del hecho no había personas cercanas, por lo que no hubo víctimas que lamentar. Miembros de los bomberos junto a las autoridades se presentaron al lugar para realizar las labores de limpieza. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Moradores del barrio 19 de Julio, ubicado en la parte suroeste de la ciudad de Ocotal, vivieron momentos de angustia al ver que el chisparroteo de cables de poste de tendido eléctrico peligrosamente podría convertirse en incendio, arriesgando viviendas cercanas al incidente. A los jueces le hicieron el ánimo a tirar puños de tierra para apagar un poco ahí. Vinieron el otro día a ver una caja ahí, pero de ahí no supe qué fue lo que hicieron. Este poste siempre da problema, quieren cambiar. Se miraba grande el incendio ahí en las cajas, lo que hay en el poste, el tendido eléctrico, pues sí, todo el mundo estaba asustado porque la verdad que en el barrio nunca hemos visto eso. Aunque la empresa que presta el servicio eléctrico ha legalizado el tendido, proporcionando las acometidas en este barrio, el riesgo de las familias es inminente porque falta la instalación idónea para tal servicio. Los voluntarios de la Asociación Civil de Bomberos de Ocotal se personaron al lugar no presentándose pérdidas materiales ni humanas. La población estaba alarmada en este lugar, ya que tenían un cortocircuito, lo que es de las líneas 120, entonces se procedió al lugar, pues estaba efectivo el cortocircuito, pues, por su recalentamiento, ¿verdad? Y ya se apagó. Aquí tenemos como seis casas que están afectadas con la cuestión del servicio del 120. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales... ...encuentran culpable al hombre que abusó de un niño con deficiencia en el lenguaje el pasado 31 de marzo en San Marcos, Carazo. Elba Eliana Molina, con los detalles. La tarde de este miércoles, la juez Carol Urbina y el Ministerio Público realizaron una infección judicial en la vivienda donde ocurrió el supuesto abuso sexual en contra de un menor de nueve años. El pasado 31 de marzo en la ciudad de San Marcos ocurrió este fochornoso hecho en la continuación del juicio oral y público que se llevó a cabo en un juzgado de Diriamba. ¿Testigos ya desfilaron, acabó de resumir? Sí, ya, ya, gracias a Dios. Pues ellos fueron los que dieron la fe de que mi niño, pues, fue abusado y que ya está marchando todo bien y... ¿No la ha buscado para medecer? No, es que yo no quiero mediar, no quiero mediar, ni en que me pongan a millonar de real la voy a mediar porque esto es un delito que él tiene que pagar. A puerta cerrada han desfilado todos los testigos que presentó el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado defensor asegura que le hacen falta tres personas para concluir el juicio. Ricardo Navarrete es el hombre que trabajaba en un negocio ubicado frente al parque de la ciudad de San Marcos. Ahora está siendo acusado por violación agravada, donde se espera que en las próximas horas se pueda determinar la culpabilidad o inocencia de este delito. Y que quede claro también que yo no era amante de este señor, que me están diciendo que yo era su... que yo me entendía con él. Y aunque así hubiera sido, que hubiera tenido esta relación con este señor, él no tenía por qué tocarme al niño. No tenía por qué. Acción 10, en hora de la noche, confirmó que Ricardo Navarrete fue encontrado culpable por el abuso sexual del niño, quien tiene deficiencia en el lenguaje. Con cámara de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10. Aunque una organización internacional retiró un controversia rótulo que expresa que Cristo es mujer y es la esposa de Dios, esa estructura opera en Nicaragua a través de Internet. Esos principios causan rechazo e indignación entre cristianos católicos y de otras denominaciones, quienes deploran la manipulación de las sagradas escrituras para fines que pueden ser económicos. Mario Medrano con los detalles. Este espacio publicitario de 15 metros de ancho por 6 de alto, ubicado frente a la aduana en el kilómetro 10 de carretera norte, contenía un texto controversial. Cristo es mujer y es la esposa de Dios. Palabras que muchos consideran ofensivas. Ese es un atrevimiento de la persona que lo puso allí. O sea, que lo mandó a poner, porque a mí me imagino que es una empresa, la de esos rótulos, que es un atrevimiento. O al final, nunca ha leído la Biblia como es. La puso a como le combinó a la persona. O sea, es que la gente loca siempre existe. ¿Cómo te va a sorprender las locuras de los demás? ¿Y consideras eso una falta de referencia a los cristianos? Claro que sí. No a los cristianos, a Dios, porque eso es una locura. El megarrótulo anunciaba un sitio web que incluye decenas de videos presentados por quien dice llamarse Cristo Lisbeth, hija de Dios Melquisedec, mujer que manipula frases de la Biblia y se autoproclama como mediadora de los hombres con Dios. Que aparezca aquí una mujer que diga, yo soy Cristo, yo creo que estamos ante alguien que está deformando completamente el mensaje de la Escritura. Sobre todo, podríamos hablar un poco de Dios Padre, pero el texto, los textos bíblicos que es donde nosotros partimos, hablan específicamente de Jesús como varón. Y ahí no es que se quiera menospreciar a la mujer. La Escritura no tiene en ningún momento esa finalidad, pero sí especifica que Jesús es varón. Pues de Puerto Rico han salido muchos grupos autoyamándose el Cristo viviente, no hecho humano, pero los evangelios testifican donde es el Dios mismo hecho carne que vino a través del Espíritu Santo a través de una mujer como fue María. Y ella dio gracias al decir, ella mismo dijo, no hay aquí la sierva del Señor. Es lamentable de que nuestro país, quizás por ser muy democrático, permita estas cosas. Lamentamos, ¿no? Como cristianos, pues no estamos de acuerdo en ese sentido, que Cristo sea mujer. Melquisedec es una comunidad internacional perteneciente a la empresa Rey de Salem, que opera con redes de satélite en todo el mundo. Su consigna es Cristo es una mujer, precisamente es Cristo Lisbet o Lisbet García, una cubana de más de 40 años, residente en Estados Unidos, y que según sus medios informáticos, mueve a miles de seguidores en Canadá, Estados Unidos y 17 países de Latinoamérica. Esta mujer era expareja sentimental del desaparecido José Luis Jesús Miranda, fundador de la secta Creciendo en Gracia, que existió de 1998 al año 2013. Según el experto en informática Norman Trujillo, esta llamada comunidad internacional tiene un sistema de transmisión satelital de radio y televisión y acepta pagos a través de Internet, con tarjetas de crédito de Visa, Mastercard y también hacen uso de la plataforma de pagos PayPal. Por supuesto que detrás vendrá la cuestión económica. Mantienen además aplicaciones para sistema operativo Android e iOS. Es importante conocer e investigar sobre el origen de un determinado grupo antes de conferir confianza o fondos. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Desde 2015, científicos, astrónomos y astronautas de todo el mundo llaman a celebrar cada 30 de junio el Día Mundial del Asteroide. En Nicaragua, el científico David Castillo Pacheco nos cuenta el motivo de este aniversario. Veamos. Este viernes 30 de junio se celebra el Día Mundial del Asteroide. En esta línea, el presidente de Astronic, David Castillo Pacheco, explica el porqué y la importancia de la fecha. El día 6 de diciembre del 2016, una sesión de las Naciones Unidas proclamó que el día 30 de junio es el Día Internacional del Asteroide. Precisamente en 1908, en la Siberia, cerca del río Tunguska, se dio una explosión o la caída de lo que nosotros conocemos de un meteorito. Y posiblemente, según los estudios, era un cometa. Entonces, precisamente un día 30 de junio de 1908, se dio lo que nosotros conocemos, el Tunguskasu, que dejó una área completamente de más de 2.125 de kilómetros cuadrados dañada. ¿Qué significa eso? Que la Tierra es vulnerable a los impactos de meteoritos. Y recordemos la población como va aumentando, puede caer un sector poblado, puede caer lo que nosotros conocemos en el océano y sean los tsunamis. El astrónomo habló sobre los estudios que se realizan en un cráter en Pantasma Ginotega, cuya hipótesis en cuanto a su formación podría estar relacionada a la caída de un asteroide. Lo mismo pasó con el cráter de Baringer. El cráter de Baringer se pensaba que era de origen volcánico. Entonces, existe esa teoría que es posible de un impacto de un meteorito. Y esto generaría un gran beneficio para el pueblo de Nicaragua. En qué aspecto se desarrolla lo que es el turismo científico. Así como el caso del volcán Masaya, así como el caso que nosotros conocemos del Cerro Negro. Castillo brindaría una conferencia de prensa a eso de las 6 de la tarde en Ispamer, abordando a profundidad, entre otros temas, las futuras amenazas de meteoritos y los proyectos de defensa para la Tierra. Acción 10, Yelsin Espinoza Reyes. En otro orden de informaciones, inician las fiestas patronales en Ginotepe, donde participan cientos de personas. Detalles de esta y otras informaciones a cargo de nuestros corresponsales. A nuestro patrón Santiago, que sigamos y haremos. El padre Juan de Dios García inició oficiar la misa a las 5 de la mañana. Una buena cantidad de feligreses se concentraron en la parroquia Santiago de Ginotepe. Entre demandantes cantaron el alabado al santo patrono y se denotaron las campanas, morteros anunciando la salida de la demanda mayor. La devoción a Santiago ha ido creciendo y ya 15 días prácticamente no nos da para recorrer todas las comunidades. El santo es muy milagroso y por eso lo sigue mucha gente. Este año se inscribieron 250 demandantes para la salida de la demanda mayor, donde deberán recorrer 12 comunidades en tan solo 14 días. Aquí puede superar los 300 kilómetros sobre montañas y ríos. Es un sacrificio lo que vamos haciendo, ir a todos esos lugares, peregrinar. Todos los concedan a nosotros y salimos con bien y entramos con bien. Por su parte, los promesantes continuarán pagando sus promesas al santo patrono de los ginotepinos y no cabe duda que su compromiso continuará enriqueciendo su devoción. Con cámara de José Luis García, el Bailiana Molina, Acción 10. Docentes de todo el municipio de Boaco fueron homenajeados mediante un acto central lleno de números culturales y muchas sorpresas. Las autoridades de la localidad reconocieron el trabajo que los docentes realizan en cada aula de clase. Es un honor que hoy nos celebre, que están los estudiantes, los demás colegas de trabajo. La educación es la base fundamental del desarrollo de un país y gracias a los docentes que se encargan de impartir el pan del conocimiento es posible tener generaciones con mejores oportunidades de sobresalir. Pueden haber hasta clases en línea, pueden haber cursos en línea, pero la verdad que el maestro, el papel del maestro siempre va a ser importantísimo. El Día del Maestro en Nicaragua se celebra cada 29 de junio en honor al profesor Emanuel Mongalo y Rubio. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Más de 500 maestros del San Rafael del Sur celebraron su día con un acto cultural, entrega de obsequios y un convivio brindado por la Alcaldía Municipal dirigida por el alcalde Noel Serra Méndez y la alcaldesa Marina Sánchez Navarro. Los educadores representan a uno de los sectores más grandes de nuestro municipio y que tienen bajo su responsabilidad de llevarle el don del saber a niños, niñas y jóvenes de todo San Rafael del Sur. Los educadores agradecieron al gobierno municipal por celebrarles su día especial. Este día lo hacemos en honor al maestro Emanuel Mongalo y Rubio. Grandioso evento, tan hermoso, tan bonito y tan especial. Con cámara de Angel Hurtado Lara les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbino. Continuamos con más noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Cada niño que nazca, los padres de cada niño que nazca es en hospitales públicos, así como privados, recibirán un árbol. Esto como parte de una campaña de reforestación que impulsa el Fondo Nacional de Reciclaje. Mario Medrano, con los detalles. La iniciativa Por Amor en Familia a los Árboles de Nicaragua entregará a los hogares con recién nacidos arbolitos maderables o frutales. Entregar un arbolito por cada niño o niña que nazca en cualquier centro hospitalario de Nicaragua, hablando de los hospitales materno-infantiles, hablando de todos los hospitales donde puedan nacer niños, incluidos los privados, para que ese arbolito que se ha entregado, por supuesto, en un paquete muy especial, tenga también una ficha técnica, una ficha técnica que anote la edad del arbolito, que anote la fecha de nacimiento del niño o la niña, y que a su vez tenga también puesto que la familia adopte el arbolito poniendo el nombre del niño o la niña al arbolito. Entre las especies maderables a entregar están la caoba, el cedro, el pochote y árboles frutales como mango o guayaba, entre otros. Y justamente este 30 de junio también se hace el lanzamiento de la Gran Cruzada Nacional de Reforestación, donde se van a plantar alrededor de 18 millones de árboles. La iniciativa incorporará fondos institucionales públicos y privados de Nicaragua. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Familia Caldera dona parque infantil en Ciudad Sandino. Jairo Castillo nos cuenta más. El gozo y la felicidad se vio reflejado en el rostro de cada niño, pues ahora tendrán la oportunidad de recrearse y divertirse en el parque de juegos infantiles que el comerciante de pollo Juan Caldera donó al Colegio Trinidad de la Comarca Juajachío Nº 1 en Ciudad Sandino, beneficiando a 430 estudiantes de primaria. Nos comprometimos a inicio del mes de junio en instalarle un parque de juegos infantiles a estos más de 400 niños y niñas que estudian el turno de la mañana. Y gracias a Dios, el día de hoy hemos hecho realidad ese sueño para estos niños. Recordemos que los niños son el jardín de Dios y es obligación de todos y todas mantener ese jardín alegre como son los niños y niñas. Y bien, porque ya necesitábamos ese parquecito para los niños aquí, ya por una parte está bueno, que es una obra para los niños. La obra que consta de cuatro juegos entre columpio, sube y baja fue ejecutada con fondos propios de la familia Caldera. Durante la inauguración también los estudiantes de primaria compartieron juegos pintacaritas a cargo del payaso Perruchín. Hoy venimos muchos payasos a compartir con todos estos niños que antes no tenían un parque y ahora sí se pueden divertir, como ustedes ya pueden ir viendo. ¿Cómo te sentís con este parque que te inauguró Juan Caldera? Bonito. ¿Estás feliz por estar en este parque? Sí. Ahora los alumnos tendrán la tarea de cuidar el parque infantil y no destruirlo. Que canten los niños que algen la voz, que hagan al mundo escuchar. En acción 10, Jairo Castillo. En otras noticias, mientras sale la onda tropical número 14, otro fenómeno de iguales características ingresa al país, causando lluvias en las próximas 72 horas. Mario Medrano nos amplía. La onda tropical número 14 abandona Nicaragua provocando lluvias dispersas a moderadas, pero en las próximas horas ingresará un nuevo fenómeno similar. Para el día de hoy vamos a tener un día bastante soleado, pocas posibilidades de precipitaciones de un 20% del Pacífico, en la zona central un 30-40, y el Caribe se mantiene con bajas probabilidades en el Caribe Norte, pero en el sur tenemos un 80% de posibilidades de lluvia debido a una baja presión que va a estar afectando en las próximas horas y que va a afectar también lo que es la zona de Río San Juan. Esos dos lugares y parte de lo que es al sur del Pacífico puede ser que tenga algunas posibles lluvias, pero mayor incidencia, Caribe Sur y la zona de Río San Juan que pueden tener algunas afectaciones. Para este fin de semana se espera el ingreso de la onda tropical número 15, que va a generar lluvias también, y se van a dar condiciones muy favorables de precipitaciones a partir del día sábado. Se ha reportado... Una casa se derrumbó en Nueva Segovia esta semana, producto de la saturación de los suelos por la humedad. No se descartan hechos similares. Muchas casas en el norte, como también casi en la mayoría del territorio nacional, que son casas de adobe y que son muy débiles y que no soportan mucho peso, inclusive con perlines montadas en casas adobes muy delgadas y que no pueden soportar más la humedad, vienen entonces lo que son los desplomes. Son problemas pues en relación a construcciones. Pero sí hay bastantes lugares, principalmente en el norte, que hemos tenido saturación ya de suelo, que vienen a provocar tal vez ya algunas posibles inundaciones y que se van a dar pues continuamente si están presentándose estas ondas tropicales. Los especialistas reiteran especial recomendación para evitar ingresar al mar o permanecer cerca de árboles o estructuras metálicas bajo tormentas eléctricas para evitar fatalidades. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Bueno, hay distintas tradiciones en nuestro país, sobre todo en Madrid, hay una tradición de pies descalzos. Una familia que aparentemente vive de esta forma, lo hace de manera muy feliz y Javier Rivera nos cuenta más de esta bonita costeña. A 196 kilómetros de Managua, se encuentra ubicado Palacahuina, un municipio del departamento de Madrid. Los pobladores de esa localidad se dedican a la agricultura, como es siembra de maíz y frijoles. Es un pueblo con mucho desarrollo económico y sus habitantes son muy amistosos con personas nacionales y extranjeros. A 7 kilómetros al norte de Palacahuina, existe la comunidad El Jocote, que cuenta con más de 300 personas. Allí habitan dos personajes muy pintorescos en ese lugar. Ellos son Santiago Pastrana, conocido popularmente como Don Tago, de 68 años de edad, y Gregorio Martínez, alias Don Goyo, de 75 años. Según cuentan sus parientes, que nunca han utilizado zapatos, porque es una tradición ancestral desde los antepasados en Palacahuina. Él nació pues algo normal de ellos, casi es como una tradición, pues que todas las familias de los Martínez, ellos así, se criaron pues de esa forma, y no es falta de recursos, sino que porque es algo pues que ellos así, naturalmente así nacieron pues, y la mayoría de los, todos los hermanos de él. ¿Ustedes le decían a tu papá, use zapatos? Sí, cuando yo, cuando ya comencé a razonar, cuando yo tenía los 8 años, que les dije que es buen costumbre, nosotros les decían, pues ya era costumbre de ellos, que no les gustó pues, o algo que no les gustó pues, pero, y así trabajaba, como ellos, pues no tengo orgulloso pues, porque es un ser humano pues, no, no puede uno decir que por qué es así, no, normal lo queremos a él, todos los hijos. La gente pues es testigo, que él ha sido líder pues, pero los líderes que ha, dado ejemplo pues, está en los años que tiene y él sigue trabajando por la comunidad. He caminado siempre, así descansado. ¿Y por qué camina así? Bueno, que me acostumbré a andar así, me sentí uno como relajado. ¿Y su mamá caminaba así también? Sí, así caminó. ¿Sus hijos qué les han dicho a ustedes? Bueno, es que me ponga zapatos, me los regalan. ¿Y cómo hace cuando están las piedras y el sol? Bueno, a veces uno se acostumbra, sí, parece que como que ya uno agarra un cálculo ya, porque a veces se ha trabajado así en Día y Espina. Doña Bernardina Vallecillo, esposa de don Santiago Pastrana, tiene más de 30 años de casado, y dice que antes su cónyuge le llegaba a hacer la visita a su casa de habitación, descalzo, pero en esa época era algo normal, porque conservaban las tradiciones de sus parientes, que ya fallecieron. ¿Y en su época caminaban? ¿Usted también caminaba así en su época? No, yo acostumbré a caminar con chinelas, pero decía, el recuerdo que decía la esposa de don Gregorio, nosotros cuando los enamoramos de ellos, nosotros no los fijamos en los pies, sino que los fijamos en la persona. Yo solo le preguntaba a Santiago, le digo yo, es que a usted nunca le gustó comprar zapatos, ponerle zapatos. No, me gusta caminar así. Ambas personas que guardan las tradiciones ancestrales son agricultores. A pesar de caminar descalzos, ellos siempre van a cultivar maíz y frijoles en el ardiente sol. Ver en las calles de Palacahuina a las personas descalzas no es común ahora, pero siempre hay dos personas que salen a vender frijoles y naranjas. Ellos dicen ser originarios de la comunidad de Cuje Totogalpa y recorren largos kilómetros para poder llevar los alimentos que consumen diario a sus familiares. ¿Esa naranja cómo la da la naranja? A tres por cinco. ¿Y ha vendido ahorita? Nada. Nada, pero ni un precio de más. ¿Y cómo hace cuando el sol está caliente y las piedras? Casi caminamos, a ver. Ahora usted camina vendiendo, frijoles, todo, y se gana la vida. Sí, así es. ¿Y de su familia solo usted camina así o camina en barrio? Solo yo. El licenciado Rafael Gutiérrez, reconocido historiador, dice que esa tradición ha venido desde los años 1910 hasta 1950 en Palacahuina. Él conserva varias fotos donde están dos parientes de él y dice que la imagen fue tomada cuando ellos iban a una fiesta. Se ven muy presentables en esa época, pero descalzos. Y la otra es de un entierro y todos los participantes van sin zapatos. Y ya mucha gente quedó así de una manera tradicional, siendo descalzos. Ya hoy en día ya no se van a poner porque más bien prefieren andar descalzos y si se descalzan les va a dar pena. Ya no va con ellos eso. ¿Por eso son los personajes folclóricos? Esos son los personajes folclóricos que han guardado la historia de nuestros antepasados. Esos personajes eran gente que te miras bien vestidas, ¿no? Buen sombrero, buen pantalón, buena camisa, pero sí descalzos. Ellos nacieron bajo ese régimen de ser descalzos. Entonces eso ya era parte tradicional, parte de su ego. Ya a ellos les gustaba andar así. Se sentían orgullosos de andar descalzos. Se cree que también en la época de 1920 y 1940 los primeros pobladores de Palacahuina hicieron un juramento ante la naturaleza y la religión en no usar zapatos. Pero con el tiempo eso se perdió porque todas las personas comenzaron a usar el calzado. El objetivo de la promesa nunca se sabrá, pero queda viva en Don Tago y Don Goyo. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Gracias a Hagdiel Rivera por ese excelente reportaje. Este es un comprador de ganado, tiene 36 años y es originario también del municipio de Huaco. Edgar Domingo Oporta Arquín, tiene 27 años y Martín Sánchez Obando, tiene 37 años de edad que son los que ingresan a la propiedad y sustraen la cantidad de 13 movientes en el último caso que estamos investigando. Ahí en este caso la víctima fue Vilma Estela Velázquez Arau, 62 años de edad. Además la policía ocupó un camión el cual era utilizado para trasladar el ganado y continúa con las investigaciones sobre otros casos de abigiatos registrados en esta zona y que posiblemente estén vinculados con esta banda delincuencial. En el departamento de Huaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Vamos a una pausa comercial a regresar más informaciones para usted en Acción 10, edición del Medio. Para finalizar, felicitaciones al niño José Manuel Rivas, quien cumple dos años hasta el barrio Noel Morán en Tipitapa. Muchísimas felicidades. También quiero felicitar de manera muy especial a mi cuñado Julio Lenín Mejía Orozco, quien el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de sus padres, hermanos y por supuesto de mi parte, quienes lo queremos mucho. Felicidades a él y también queremos hacer un saludo extensivo y muy especial al colectivo de maestros del Colegio Madre del Divino Pastor de Nejapa. Ellos están celebrando su día hoy en San Juan del Sur. Así que saludos especiales para todos, que Dios lo tendría grande mente y nuestro cariño para todos ellos. Saludos muy especiales para todos los maestros de Nicaragua. Nosotros ponemos punto final a esta edición. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas.